Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Vergés. Hola que tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, en este no te calles, acompáñame a preguntarle a los ciudadanos si conocen a Maribel Villegas, ya que se está postulando para Senadora por parte del partido de Morena. Comenzamos. Maribel Villegas? Maribel Villegas no. 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 No, no la conozco. Gracias, de nada. No. Hola amigo, buenos días. Disculpa, una pregunta. ¿Cómo haces a Maribel Villegas? ¿Cómo haces a Maribel Villegas? Sí. 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 ¿Quién era la candidata a la presidencia? No sé quién es esa señora. Muchas gracias. Bueno, las mujeres actualmente son muy hábiles y tienen que escalar para ayudar. Esperemos que ese sea el caso de ella. Sí. No hay nada, que no. Eso no hay nada. No hay nada. No hay nada más. No hay nada miskimizе. No hay nada más más. en los anuncios panorámicos. La verdad no. Usted que, bueno, se ha escuchado, creo que es algo de una campaña política, pero la verdad no, no he escuchado mucho. No me he informado lo suficiente. Gracias. ¿Está filmando o no? Sí, me ayudo con una pregunta. No sé si usted conoce Maribel Villegas. Maribel Villegas Canché, sí. Exactamente. Ha pasado por varios partidos y creo que ahora Morena es la oportunidad para ella. A mi opinión, México tiene un cáncer súper profundo. Y este... Morena parece ser, en la actualidad, nuestra última escapatoria. O sea, o morimos de la quimioterapia que es la Morena, o morimos del cáncer que tenemos aparte del frío. Si es Morena ahorita, personalmente, sí, sí tiene mi apoyo. Y lo triste de eso es que tiene mi apoyo simplemente por lo malo que son los demás partidos. Pero... Pero sí, o sea, desafortunadamente voy a votar por una candidata, la cual no conozco. Es simplemente porque los demás candidatos son pésimos. Así que eso es lo que yo pienso. No, la verdad no. Maribel Villegas, creo que sí. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, muy pocas son las personas que conocen a Maribel Villegas. Pero los que la conocen, saben mucho sobre su reputación, ya que ha pasado por todos los partidos políticos. Comunico por ustedes G.L. Vergés y recuerda no te calles en las calles. No olvides dejar tu like y compartir. Nosotros continuamos con nuestra programación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!